¿Qué es el TIGRES? ¿Qué es el TIGRES? Estoy bien contento, bien contento imagínate Acompañado de Tigres ¿Qué más quieres? No, mi compadre sí sabe ganar Porque no anda haciéndole... Él sabe, él disfruta su triunfo para su gente y con él Ya bastante violencia en la ciudad Como para venir a representarla aquí en los estadios Estamos ahorita con la paz y todo esto Buscando que no haya ya tanta violencia Y pues aquí los mismos aficionados Pues ya por la cerveza, no sé Pues se ponen de esa manera y no debe ser así Lo haciendo por el país ¡Para sobre ese premio! Estardes de la traveling Ya estamos dando más ¡Bien! 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 Pien josé, no voy a ser ¡Gravale! ¡Lo cuando alguien perdió algo! ¿Cuál fue el resultado de los tigres? ¡Arriba los rayados! ¡Arriba los rayados! Número uno, que el que no salte se vaya al volcán